Ya estamos aquí, vamos a platicar con Eduardo Benavides, él es candidato del Partido Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Silao, el vecino municipio de Silao. Ya hemos platicado con otros candidatos de esa zona, parece que hay una contienda competida. Eduardo, bienvenido y gracias por estar aquí. Sí, muy amable, efectivamente sí hay una contienda muy competida, pero sobre todo tenemos una contienda imparcial, ya que... Más bien inequitativa, por lo que platicas, ¿verdad? Así es, efectivamente hay cinco partidos que verdaderamente han tapizado la zona centro, bueno, a sus alrededores y tienen muchos espectaculares. Entonces, pues sí, definitivamente ellos están apostando a la mercadotecnia. A ver, platíqueme una cosa, ¿cuánto es el tope de campaña en el caso de Silao en la elección municipal? Aproximadamente 900 y fracción, 900 y fracción mil. ¿Y una espectacular cuesta 20 mil pesos al mes? Así es, efectivamente. Pues por los dos meses de campaña, el que tenga 10 espectaculares ya se gastó 400 mil pesos. ¿Es la mitad del tope de campaña? Estamos hablando de un lado, pero si los tienen de los dos, pues ya estamos hablando del doble. ¿Tú crees que... y por qué este despliegue de recursos? ¿De quién es? ¿Del PRI, del...? PRI, PAN, Verde Ecologista, PRD y... Morena. Morena. Que son empresarios, PRD y Morena, aunque vamos a partir de izquierda. Aquí yo puntualizaría algo muy importante. Nosotros consideramos o se supone que en el caso de Morena es un partido del pueblo. Sin embargo, hay un empresario por ahí. Creo que es un poquito ilógico esa situación. Tenemos tapizadas todas las comunidades de propaganda de Morena. Bueno, de casi todos los partidos. Ricardo García Oseguera es el candidato. Ya fue candidato a la gobernatura del Estado hace tres años, si no me equivoco. Efectivamente. Pero él vivía en León, ¿ahora ya se fue a vivir a Silao? Pues dicen que ya es Silao. ¿Es dueño de un parque industrial allá o socio de un parque industrial? Algo así. Pero, ¿por qué tanta rebatinga por Silao? La ciudad ha crecido mucho, tiene una gran cantidad de industrias nuevas. ¿Esto es lo que está despertando las ambiciones de los políticos? Así es. Yo creo que sí. En lo personal, bueno, mi participación es un compromiso social. Yo lo veo como un compromiso social. Nosotros no tenemos recursos, estamos tocando puertas, caminando. Hemos visitado aproximadamente 45 comunidades hasta este momento, pero sin absolutamente nada de publicidad. Ellos creo que sí. Yo lo he dicho, lo dije en el debate claramente. Hay empresarios y la mayoría de los que están invirtiendo, están invirtiendo para poder obtener beneficios en cuanto se llegue a ser presidente municipal. ¿Y cómo está permeando el tema de estas campañas con tanto dinero? O sea, la gente, que en general la vemos en muchos lugares, ahorita me dirás de Silao, poco atenta a las campañas, ¿a qué se está respondiendo? ¿Sientes que están interesados? Mire, en el caso personal he platicado con la gente y la gente me dice que están cansados, que quieren un cambio, que realmente los que han gobernado no lo han hecho bien. Ha gobernado el PAN y el PRI, básicamente. Así es, efectivamente. Pues nada más tenemos ahí un expresidente que vendió una parte de lo que era el reclusorio. Eso es un patrimonio de Silao y yo veo incorrecta esa situación. ¿Quién fue? Pues, este, Johnny. Johnny Tobar. Así es. Juan Roberto Tobar. ¿Para ser que un estacionamiento o algo así? Al parecer sí van a ser un estacionamiento, un pequeño centro comercial, al parecer. Pero bueno, aquí lo importante es que creo que los bienes del pueblo son del pueblo y deben de quedar para el pueblo. Si un mandatario lleva a cabo esas acciones, pues simplemente está en contra de lo que el pueblo requiere. La actual administración PRI, que regresó después de varios gobiernos panistas, de Enrique Solis Arzola, ¿qué opinión te merece? ¿Cómo la siente la gente? Bueno, realmente le voy a ser honesto, no ha respondido y yo soy, he trabajado en proyectos sociales en el fraccionamiento de los fresnos, donde tiene su pobre casa. Nosotros ahí no tenemos luz pública, no tenemos servicio de agua, estamos pagando al Infonavit. Hemos solicitado al presidente que se ponga a trabajar, no lo ha hecho, estamos en las mismas. O sea, definitivamente no responde a la sociedad. Eso por un lado, por el otro lado... ¿Habría una decepción con el PRI después de que la gente confió en ellos hace tres años? Así es, así es, definitivamente. Y es lo que me comentan cuando estoy visitando a la gente. Que están cansados definitivamente de que no se les oiga, de que vayan a la presidencia, se cierren las puertas, que toquen y que no los escuchen. ¿Cuáles serían tus propuestas? ¿Qué le estás diciendo a la gente? ¿Cómo conectas con ellos? Bueno, hay varias propuestas. Tengo 10 puntos medulares, pero hay una cuestión muy importante y fundamental en todas las propuestas que nosotros hacemos. Primero, que debe de haber un sistema de real transparencia en la administración de cuentas, en la rendición de cuentas. Definitivamente es un factor fundamental. Algunos candidatos han propuesto que supuestamente dicen, bueno, yo voy a poner un tablerito en donde si ves que ahí está el dinero, el ayuntamiento no está haciendo nada. No, no, no. Yo creo que se debe de visualizar primero, si va a haber obra pública, ok, ¿a quién le vas a dar la obra pública? Que no te dupliquen el costo de la obra pública. Pues ahora hacer licitaciones transparentes. Así es, exactamente. Que ganen el mejor, el más barato. Así es, efectivamente. Y que no haya esos famosos moches tampoco, porque bueno, no te pueden... ¿Se ha presentado el problema en Silado? Pues en lo personal no te puedo decir que sí o que no. Sin embargo, yo creo que sí se han inflado las cifras de lo poco o de lo casi nada que se ha hecho en Silado. ¿Se hizo mucha obra en el centro? ¿La gente está contenta con esto? No, definitivamente no, definitivamente no. Tienen aproximadamente, pues ya varios meses trabajando ahí y el jardín se ve... Igual dicen que van a hacer un cambio, realmente no se nota, no hay un cambio. El jardín estaba muy bien, creo que ese dinero se debió destinar a obras en las comunidades principalmente. ¿Sientes que están abandonadas? Así es. ¿Ha habido inversión importante del gobierno del estado? El eje metropolitano ahora va a unir a varias comunidades allá por la zona, bueno, por la falda del cubilete, por aquella... Así es, sí. Nada más que hay dos cuestiones fundamentales. Primero, sí es correcto y es en beneficio de la población, pero muchas veces a las comunidades no se les toma en consideración. Acabamos de estar el día de ayer en una comunidad que se llama Santanita, en donde ellos tienen una entrada y al pasar cierta obra los hacen recorrerse, es decir, ya el camión no los deja en el lugar, tienen que estar caminando. Entonces se debe de tomar en cuenta también a la gente. Si haces un estudio debes de saber dónde están sus entradas, cómo puedes tú respetar esa cuestión. Y ayudarlos, porque en lugar de ayudarlos, son poblaciones, son comunidades que verdaderamente están... En Silao tenemos un 60% de pobreza, que están pues sin drenaje, sin pavimentación, etcétera, etcétera. El tema de la policía, la seguridad pública, hemos visto una descomposición, Silao ha estado en problemas, cinco jefes de policía, creo que seis ya van en esta administración en dos años y medio, uno de ellos prófugo de la justicia, mucho auge de delitos como el robo de combustible en los ductos que pasan por Silao. ¿Sobre esto qué piensas? ¿Tienes una postura? Bueno, sí, claro que sí tenemos una postura. Antes que nada, es importante tomar en consideración que si hay una colisión, si hay un contubernio entre Ejecutivo y lo que es las agencias del Ministerio Público, jamás va a terminar eso. Lo he dicho y he sido bien claro. Si están incluidos en esta corrupción... Ahí te refieres al gobierno del Estado. Estamos hablando de las agencias del Ministerio Público y estamos hablando del Ejecutivo, de Solís, porque él tiene... Del presidente municipal. Exactamente, porque él tiene un gran compromiso y responsabilidad. No puede ser posible que las cosas se den por causa propia. Debe de haber una causa para que estén esos efectos de descomposición. ¿Hay corrupción en la policía? ¿Es más grave que antes? Pues creo que sí, creo que sí. Nosotros estamos proponiendo tres aspectos fundamentales. Primero, que haya una cultura de la denuncia. Pero aparte de que haya una cultura de la denuncia, que precisamente se presione a las agencias del Ministerio Público para que cumplan con su trabajo. Porque hoy en día tú vas, pones una denuncia y lo que hacen es archivarla, o te dan el papel para que tú vayas, si te golpearon, vayas con tu golpeador y te diga, ¿sabes qué? Vente a la agencia del Ministerio Público porque tienes que llevar una plática. Y eso es totalmente ilógico. Con el riesgo de que te vayan a golpear otra vez. Sobre todo pasa en el caso de las mujeres, de los matrimonios. Así es. Ahora bien, tenemos un caso muy sonado también ahí en Silao, el caso de la periodista. Carlos Silva. Así es. No, no podemos dejar esa situación por debajo y olvidarnos, ¿no? Porque somos ciudadanos. El día de mañana nosotros salimos. ¿A la gente le preocupó que pasara esto, que fuera a agredir a una policía? Claro que sí. Definitivamente. Fue una cosa muy impactante. Y nosotros lo pensamos porque salimos a trabajar y no sabemos si lleguemos porque ya la delincuencia nos está esperando ahí. Se comprobó que fue la policía la que orquestó ese ataque, lo cual todavía lo hace mucho, mucho más grave. Incluso fue noticia nacional. Déjame pasar a otro tema por cuestiones de tiempo. Esta instalación de nuevas empresas que les ha traído el puerto interior o los parques industriales de Silao, ¿se ha reflejado en empleo para los silagüenses? Parcialmente. O sea, no totalmente. Creemos que debe de haber más capacitación para los jóvenes de Silao. Silao necesita más empleo para sus jóvenes porque muchas veces por falta de capacitación no los emplean ahí. Y eso es de lo que se duelen ahorita en este momento. Tienen que salir a otros lugares a trabajar a pesar de que haya... Así es. Efectivamente. Le comento hace un rato, tenemos un 60% de pobreza. No puede ser posible que tengamos un aeropuerto internacional y una ciudad industrial y tengamos una pobreza de esa magnitud. En varios parques industriales, Silao se ha convertido en punta de lanza del desarrollo de este clúster automotriz. Así es. Bueno, pues muy bien. No sé si quieres agregar algo. Por mi parte serían las preguntas. Pues sí, nada más que estamos echándole ganas. Estamos trabajando para la gente. Estamos hablándole a toda esa gente que nos escucha, que no se rinde, que no se doblega. A esas amas de casa que nos han escuchado para que este 7 de junio nos apoyen con su voto y juntos hagamos el cambio. Muchísimas gracias, Eduardo Buenavides. Es el candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Silao, Silao, Guanajuato. Vamos a continuar. Regreso. ¡Gracias! ¡Gracias!